Cuando el amanecer dejó de amenazar, nació la mañana Y tu parecer cambió de parecer como si nada Y una estrella fugaz que el cielo atravesó sin un testigo Pasando ese umbral que no se animó a cruzar Tu amor finito se acabará Tu amor finito se acabará Se acabará esta noche Cuando el amanecer dejó de amenazar, llegó la mañana Y tu parecer cambió de parecer como si nada Y una estrella fugaz que el cielo atravesó sin un testigo Pasando ese umbral que no se animó a cruzar Tu amor finito se acabará Tu amor finito se acabará Cuando el amanecer dejó de amenazar, nació la mañana ¡Fortuny de huir de la gente! ¡Fortuny de huir de la mañana!